Si no te di la cara antes no es cobardía Lacey Suárez demostró sus dotes para el canto en el reality y las estrellas de Risas durante la última emisión de Risas de América La última vez, estabas tan feliz, hoy no te ves muy bien La vida da mil vueltas, yo te lo avisé Ahora estás abajo y yo estoy arriba Sin embargo, no esperó que la invitada especial en este concurso, Paola Ruiz, se convirtiera en su mayor crítica lo que desencadenó un ambiente tenso entre ellas A mí me parece que tiene que cantar bien, tiene muy buena voz, pero para karaoke Yo quiero saber si Paola va a entrar al reality porque si es que va a entrar, de todos modos yo sí la reto a cantar la canción que quiera Me iniciaron este programa, mira, y ojo, a ver, voy a contar Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Lo que hacen ustedes siete, hacía yo solita cuando... Hace tiempo, pues, hace tiempo, pero ahora la televisación va a durar Ella dice que ha hecho lo que hacía a las siete o quince o veinte y yo la aplaudo Pero si mi voz es para karaoke, quiero ver si su voz de ella realmente es para un canchón de cien mil personas Finalmente, ambas se debatirán a duelos de sábado en Risas de América ¿Quién ganará?